Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Calleón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo sobre todas las cosas y recordándoles que masacren ese botón de suscribirte. Vamos a suscribirnos y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, un nuevo editorial, un nuevo análisis. Tenemos nuevas cosas en el canal. Vamos, vamos a apoyar sobre todas las cosas para que se nutran de conocimiento y estén al tanto de lo que está sucediendo en la escena de The Rap Factor a la música latina. Hay algo cocinándose y cuajándose y muy pocos son los que han detectado ¿Cómo están corriendo las balas locas? ¿Se dará una guerra o se retomará? Básicamente esa guerra épica. En este caso, en un momento dado fue un dúo versus solitario, aunque no tan solitario, porque Tempo también se las traía y metía en la olla a un mexicano, a Geto y Gastán, al Buda, en fin. Y hablo de mi hermano polaco versus mi hermano Tempo. Y la situación es que nadie la ha detectado, porque yo diría que hace como un mes y medio. Yo soy bien activo en Twitter, pero no estoy tan activo como polaco. Polaco ciertamente está hecho un tuitero, pero malo. Sigue poniendo obviamente y sigue trabajando lo que es un Instagram y sus redes sociales, pero ciertamente la actividad que tiene polaco es inaudita, es increíble. A veces digo, polaco voy a viajar hasta donde tú estés y te voy a quitar el teléfono. El 29 de agosto, y para básicamente irnos rápido a esto. El 29 de agosto, vamos a poner lo más importante, el 29 de agosto polaco, lanza, obviamente, y estoy en el Twitter de la leyenda, el polacán sígalo, porque este tipo de verdad que a veces me hace la noche, me hace reír con todas sus lojeras. Pero el 29, polaco escribe esto que ustedes ven aquí, que estoy haciéndole, estoy básicamente highlighted, sobrelineando y dice, los fanáticos del género están enfermos de la mente. ¿Quién puñeta le dijo que yo estoy tirándole el mamabicho de tempo? Yo no pienso en ese cabrón nunca. Es más, ni ustedes tampoco. Entonces, ¿qué carajo les pasa? Ahí ya usted sabe que la gente pues obviamente ripostó. Vamos a ver qué es lo que básicamente contesta a la gente. Ya usted sabe, miren esa foto. Hagan un tempo versus polaco como en el versus que hiciste con mexicano. En fin, ese cabrón fue el que te tiró. A ti te apagó la carrera. Ya ustedes saben cómo son. Y esto básicamente, pues obviamente, un tempo que yo no lo veo tan activo en Twitter. Pero obviamente, como nuestros queridos fanáticos son tampileros y les encanta obviamente todo este tipo de situación. Aquí nosotros estamos obviamente en base a la guerra lirical. Medirse. Con el efecto de, les voy a ser bien sincero. Hoy en día, son dos tipos que son dos leyendas. Tienen cada uno su capítulo escrito dentro de la historia de esta música y del rap latino. Pero. Donde fuego hubo, como en los buenos matrimonios cenizas quedan. Donde hubieron situaciones, pues. Cosas inconclusas a veces. Ciertamente. Van empujándose a ese camino. Dentro de todo, luego de básicamente la leyenda. Zumbarle con nombre y todo, porque aquí se están tirando con nombre. Tempo, pues básicamente comenta este, esta historia en Instagram. Y le dice, yo estoy dispuesto a guerrear con el mundo, pero por favor. Que ahora no venga a salir ni D.O.C., por favor. Ni Wilmer Duarte, refiriéndose a Wilmer Robert. Ni el que cantaba con Lito, o sea que ni el nombre le quiso mencionar. Que está limpiando estudios. Gracias. Respétense y tengan dignidad. El que venga, que sepa que tiene que estar dispuesto a irse a fuego y donde nos encontremos, romperla como se supone. Y pone arriba, ya ustedes saben qué opinan. So, aquí ya ustedes saben que activó la gente. Lo mismo, el mismo efecto que Polaco ha creado en Twitter. Es ese mismo efecto que podríamos decir que tiene ese impacto, ese alcance que tiene tempo en su gestor. Ustedes saben que este tipo, seguida que el mundo revolúo, va a lanzar algo. Tempo es una persona bien bajo perfil. Está tranquilo. Pero cuando él se pone para la vuelta, ustedes saben que él se activa, sobre todo en el story. Hay que estar bien pendiente siempre al story de tempo. Y ahora mismo tiene que estar pendiente. Si usted no lo tiene y busque la leyenda Polacan y agréguelo, porque la cosa está buena. Por ahí para abajo, miren, hay cosas que Polaco obviamente se ve en romantiqueo, se va a veces en amores, se va en desahogo, está promocionando obviamente su buena música. Y aquí hasta como que medio Wisin y Yandel cogieron su agüita, pero él los quiere muchísimo. Vamos a ver dónde más por aquí tienen. Que dice. Está tan salado, miren esto, está tan salado. Que hace un chiste y la gente se ríe de él, no del chiste. Todo esto, todo esto, creen, son pullas. Todo esto yo, yo cojo las pullas seguidas para las que son y para las que no son. También las cojo de parte y parte. Miren. Obviamente como Tempo aprovechó para decir estoy puesto para la guerra. ¿Quién quiere? Pero que ya ustedes saben que no sea Dios y que no sea Wilmer Robert y que no sea Polaco, diciéndole el que cantaba con Lito. Polaco le contesta. Y esto fue hace como 21 horas. Esto fue ayer tarde. Dice como el cuento del niño que decía. Ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Ya nadie te cree. Y por ahí, miren, esto, esto está bueno. Miren este, miren, cuando el peliculero sube un story, porque es lo que digo. Siempre Tempo está bien activo en los stories y viene y le pone. He visto 14 millones de futuros alternos y en todos eres un huele bicho. Bueno, la cosa está bastante seria, bastante caldeada. La situación. No sabemos en realidad si. Si le tirará. Yo tengo por lo menos. Tengo entendido de que hay algo cocinándose por parte de Tempo. Si será para Polaco, no sé por qué Tempo está trabajando en el estudio 24-7. Me consta. Está todo el tiempo metido en el estudio. Está todo el tiempo grabando. Está todo el tiempo trabajando. No tiene tiempo para ocio, para nada. O sea, lo último que tiró Polaco. Fue. Hace como 10 horas. Está madrugada. Y dice si mi amigo. Las Canis. Me manda un beat de esos problemáticos. Para ver qué pasa. O sea, que está esperando. O por lo menos hacen 10 horas. Está esperando y ya temprano, hace una hora. Miren si está activo. Que este ministro está bien activo en el Twitter. El Polaco, pero bien activo. Está. Está puesto para el problema también. O sea, los dos están como que. En ese quítate tú para ponerme yo. Tú me entiendes. Pero no sabemos en realidad si Tempo tendrá algo cocinado. Porque Tempo es de los que son impredecibles. Tempo no puede estar una semana sin tirar música. O por lo menos cada dos semanas. Y cuando pasa esa semana. Que tiene off. Como que. No sé. Le da rash. Se pone imperactivo. Dice buenos días a todos. Menos a los que. Mentira. Ja, ja, ja. Yo no soy así. Buenos deseos y vibras. La leyenda. El Polacán. Activo en Twitter. Ya ustedes saben. Tempo muy activo también. Aquí hizo promoción de básicamente. Así se ven 35 millones 640 mil de views o 35 mil 640 millones de views en YouTube. 5 millones de streaming en Spotify. Ahí está básicamente el año del que ha sido uno excelente. Muy buen año para Tempo. Ha estado bien, pero que bien busy. Muy, muy busy. Muy ocupado. Así que vamos a ver que nos depara el destino. Que ustedes creen se dará esta guerra. Lirical. Ustedes los dos son dos luminarias. Son dos ejemplos a seguir. No son santos. Y lo mejor de todo es que ustedes. Son básicamente. Podríamos decir de los pioneros y de los pilares en cuanto a las guerras liricales. Que aún tenemos. En nuestro género. Ustedes son. Dos figuras bien vitales y bien esenciales. Como le dije, son bien, bien, bien importantes. Que cada cual tenga su situación. Y que entiendan que crean resolverlas de la manera lirical que les sea posible. Perfecto. Pero vamos a mantenerlo de lirical y de altura. Son dos gladiadores. Así que. Esto es. Oigan, esto es como. Como regresar. Hacen 18, 20 años atrás. Muy duro. Polaco versus Tempo. Se nos dará. Díganme allá abajo que ustedes creen. Y recuerden seguirlo a ambos porque están bien, pero que bien activos. Así que coméntame allá abajo. Dime qué te parece. Recordándote sobre todas las cosas que el factor tiempo es lo más importante que tú tienes. Y es lo más importante que nos puedes obsequiar a nosotros. Así que. Dale una chequeada. Dale su debido tiempo a todo el material que nosotros colgamos aquí. De igual manera te recomiendo. Pues que allá abajo en la caja de descripciones te dejo el Patreon. Te dejo el PayPal. Y también la tienda de nuestro merch. De nuestra ropa. Así que. Coméntame allá abajo. ¿A quién tú le vas? Tempo o polaco. Y sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte. Y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Cube de Rad Factor. Bonito día. Tengan todo. Dios los bendiga.